Bueno es alabar oh Señor, tu nombre darte honra y gloria y honor Por siempre bueno es alabar oh Jesús y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria Hola que tal mis hermanos, en Cristo Jesús aquí en Ukelele Cristiano Con la canción bueno es alabar oh bueno es alabarte oh Señor De verdad que es maravilloso, es un placer, un privilegio que muy pocos tenemos De poder decir que maravilloso, que excelso, que grandioso Que privilegio es poder alabarte oh Jesús Bueno esta canción está en sol mayor y tiene un ritmo Y apagamos abajo, arriba y apagamos La acentuación se hace en el primer golpe Es más suave que sube y apagamos Sol mayor bueno es alabar oh Señor Señor re mayor tu nombre Aquí do mayor y re mayor ¿Si? Tu nombre Darte sol mayor Honra, honra, do mayor y honor Re mayor por siempre Do y re mayor Bueno sol mayor es alabarte Jesús Do mayor y re mayor Y gozarme mi menor en tu poder Y gozarme mi menor en tu poder re mayor Para el coro porque grande sol mayor Eres do mayor Tu, eh, re mayor Grande sol mayor Su, do mayor Tus obras re mayor Porque grande sol mayor Eres do mayor Tu, grande su amor Mi menor, grande su gloria Y terminamos en re mayor ¡Gracias!